Buenos días, el día de hoy estamos en Equipsa Graco México, sucursal Saltillo. Tenemos un equipo Project Painter Plus y una solución con agua, jabón y cloro. Esto para hacer la desinfección de todos los lugares de nuestra empresa contra el COVID-19. Iniciamos el proceso de desinfección. Iniciamos con la parada de la combi que está afuera de nuestra sucursal de Saltillo. Como sabemos, es un foco de infección donde pasan miles de personas al día. El Airless, al manejar 3,300 PSI, logra llegar a todos los puntos de cualquier estructura, penetrando perfectamente y eliminando el virus. En la parte de nuestra entrada comenzaremos por todos los marcos, arrojando la solución. Como sabemos, es una de las regulaciones que se están aplicando para evitar los contagios del COVID-19. En la parte de dentro, iniciamos con las sillas, el mostrador. Hay que ponerle bastantito. Hemos tomado la decisión de vender nuestros equipos a costo. Esto para, sin fines de lucro, claro, y ayudar a todos nuestros hermanos mexicanos que se las están viendo muy difíciles estos días. Equipsa por México. Muchas gracias por ver nuestros videos.